El móvil criminógeno. El móvil criminógeno es la serie de experiencias internas que impulsan a una persona a comportar una conducta violenta. Puede ser comprendido, como las motivaciones, generalmente de origen interno, que llevan a una persona a decidirse por comportar una conducta violenta. La causa criminógena. La causa es el elemento sin el cual un fenómeno no existiría. La causa es un elemento que trae aparejada una consecuencia. Se aplica al hablar de la ley de causa y efecto. Podría incluso relacionarse con parte del principio que expone que, a toda acción, le corresponde una reacción. En criminología se denomina como causa criminógena, a todo elemento que ha producido un efecto dañino sobre de un objeto, una persona, o sobre el actor mismo. La causa criminógena es un concepto empleado para la explicación criminológica de un comportamiento violento. Este concepto, a su vez, va apareado con el concepto de factor criminógeno. Ambos conceptos juegan un papel importante para la explicación del comportar violento. En donde sirven para indicar cuáles fueron las variables que impulsaron el comportamiento violento, y cuáles lo produjeron inminentemente. Un factor criminógeno Un factor criminógeno Para Mallorca, citado por Manzanera, un factor criminógeno, es un estímulo endógeno, exógeno, o mixto, que concurre a la formación del fenómeno criminal. Factor causal Un factor causal es aquel factor que ha tenido la suficiente fuerza, de entre otros factores, para provocar un comportamiento violento. Como si se tratase de una causa criminógena. El factor causal, actúa como factor, pero se convierte en causa, al provocar el comportamiento violento. Por ello es empleado el término, factor causal.